Música Todo el mundo quería colocar, nadie quería servir ni volar, refiriéndonos a árboles Ah, ya, ya, ok, sí Por eso dice administrador, todo el mundo quería ser administrador Si tú estás en administración y en ejecución, ten cuidado porque te vas a expresar mucho Es que soy consciente de aquello, por lo que lo veo así Me gusta mucho a mí el tema de visionar a meses y años Fantástico, pero ustedes tienen que hacerse cargo de que eso funcione muy bien Si ustedes están en el área administrativa, tienen que ser una dupla como Batman y Robin Ahí esconde cada quien, quien quiere ser Batman y quien quiere ser Robin Ser humano día a día aprende algo Formal, sabio, mayor de edad Siempre en la vida aprende algo, siempre Ni plural, nomás No necesito Su dinero ain玩 Chau No necesito Ni No necesito Ni Si Ni